bien hola qué tal pues Fabricio Romano me imagino que lo conocéis todos pues prácticamente ha confirmado pues los rumores de que estaban sonando durante estas últimas semanas bastante grandes de que bueno hay dos opciones para Haaland el Madrid o el City lo que ha dicho Fabricio Romano y ha confirmado estas dudas que había o informaciones que había durante estos últimos días como acabo de decir y que bueno va tiene que ser este verano no va a esperar a 2023 también es lo que ha dicho sobre Haaland y además ha dicho eso que Madrid quiere ficharle ya no quiere esperar 2023 que también se estaba diciendo eso del Madrid y al final también se ha confirmado que era mentira que el Madrid si lo quiere fichar va a ser este verano no va a esperar ningún año más así que buena noticia que Fabricio Romano también diga esto veremos el City el City va a ser bastante complicado lo único bueno que bueno mejor el proyecto bueno es que el proyecto deportivo también del City es bastante grande bueno a lo mejor si a Haaland le gusta más la historia a España el Bernabéu pues va a elegir el Real Madrid pero bueno también es verdad que la posibilidad del City también es bastante grande no y si gana la Champions este año pues más todavía así que veremos va a estar bastante complicado yo me imaginaba ya que el rival del Madrid iba a ser el City me lo imaginaba así que estaremos muy atentos a esto va a ser repito bastante complicado pero bueno el Madrid está ahí en posiciones pole así que hay buenas opciones y ojalá se cumpla el objetivo que sería maravilloso así que estaremos atentos a Haaland porque todavía queda mucho por contar pero cada vez falta menos para su desenlace nos vemos